Muchas gracias. Saludación, dame una oportunidad, tengo un suyo y un yaqui dentro de mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi foto de grabación, en una taza. Saludación, dame una oportunidad, tengo un suyo y un yaqui dentro de mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos. Saludación, dame una oportunidad, tengo un suyo y un yaqui dentro de mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a mis zapatos y mi habitación, que se vuelve a Para mi madre no hay una estrellita más. Yo, mi amor, creo que si nos llaman. Ya no podrás darte si no encuentras lo que tanto buscabas, mi corazón. Y si te agarra los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tus gritos romperán los vidrios de ir a casa. Rosana. La besa de pena va a estar bajo una sabana. Tu sexo a la deriva, de esta broca de ilusión de algún día. Inventemos para todos un mundo mucho mejor. Por ahora, Lola, soplada de la luna, que yo también te grito. Eso, pero venga lo que venga para ti. Lola, soplada de la luna, que yo también te grito. Tira, tira para arriba. 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 para recordar que el personaje de este concierto se llama Misunda 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 Tan solo dime que me amas y deja de hablar de la luna entiende mucho más A este mundo y sus estructuras arranca mi corazón sácame de este lugar y llévame bien lejos rodeame en este luz quiero ver sobre tus reflejos en mi obsesión obsesión Misunda Misunda te puso en mi camino por eso obsesión obsesión cuando me asesino tu ver mi obsesión que brindoso corazón me mostré en todos los creyentes y me encuentro en todo mi vida ven en todos los sueños sin posible mi amor quita la pelle de tu amor nos ha llegado en todos los creyentes se te quise hay que valente y de mi obsesión obsesión con abuela de mi obsesión te puso en mi camino por eso obsesión obsesión cuando me asesino tú eres mi obsesión sin posible mi amor quita la pelle de tu amor nos haya sido impuesta por Dios como quiera ser y de mi obsesión hay que darle pelle que eres mi obsesión 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 una mola de distrón te puso mi camino por eso obsesión 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 cuando me asesino tú eres mi obsesión burla de destino no soy mi camino por eso obsesión 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 y cuantos estás conmigo tú eres mi obsesión y tú eres mi obsesión